Pues Código Fama me abrió mil puertos, la verdad. De ahí es cuando descubrí que en serio quería, esto era lo que quería hacer. Y mis papás como que me empezaron a tomar más en serio, me empezaron a apoyar. Y de ahí salió otro programa que se llamaba El Reto Gurundis, donde estuve en el Canal 5. Estuve dos años ahí cantando en un grupillo musical, nos firmó Sony, nos deja Sony, me agarra Universal, saco mi primer disco a los 16, creo que tenía 15, no me acuerdo. Y de ahí empezó todo a subir hasta que acabé haciendo un dueto con Ana Paola. Pero todo lo que estaba haciendo era como que de la cabeza de otras personas. Nunca fue realmente lo que yo quería hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que estar así. Y me sentí como sofocado, entonces dije, yo ya me largo de aquí. Me fui a Los Ángeles cuatro o cinco años más o menos. Conocí gente que admiraba desde chiquito, como Jennifer López, Adam Lambert, Sean Kingston, que fue el que me presentó al productor con el que estuve trabajando. Me firmó Reindeer por un año, que es la compañía de Larry Rudolph, que ahorita es Maverick, donde tienen a Britney Spears y demás. Total, a mitad de contrato me congelan y me dicen, ¿sabes qué? Yo creo que lo inteligente para ti es regresar a México, seguirla siendo allá. Tienes las puertas abiertas aquí cuando quieras. Y dije, sí, la verdad, tienen razón, es lo más inteligente. No sé por qué chingados me fui a mitad de cuando apenas estaba subiendo todo y dejé que la gente se olvidara de mí. Entonces dije, ok, voy a regresar. Todo el mundo empezó. Es un proyecto muy arriesgado. Es algo que no va a estar en radio. Y para México la gente es muy cerrada. O sea, no van a aceptar esto, no van a aceptar el otro. Y yo, si estás on board conmigo, adelante. Quien no quiera apoyarme en el proyecto como lo quiero hacer, bye. Y pues ya se empezó a sumar gente y así fue como nació este proyecto y este sencillo que fue, adiós. Mi tirada nunca fue armar escándalo ni armar polémica ni hacerlo por que la gente hablara. Salió la nota, yo no tuve control de la nota y de ahí se empezó a hacer, tarrrr. O sea, nunca me imaginé que se armara tanto. Pero está padre también. O sea, tengo humor, me puedo reír de mí mismo, de lo que la gente pone, de los memes, de los comentarios. Me da mucha risa y por lo menos están apoyando de una manera u otra. Para mí no hay publicidad mala. Yo nací gay. No lo supe, hasta los 18 años lo acepté. Y es algo que nunca he escondido. Mi familia lo sabe, mis amigos lo saben. Yo salgo de antro a donde quiera, me beso con quien quiera. Y si la gente me ve cool, si no, no me estoy escondiendo. Por fin puedo hacer lo que quiero, ser libre y mostrarle a la gente la historia, lo que he pasado. Porque el video en sí es más o menos lo que pasé. Desde el abuso con el alcohol y demás, aceptar mi sexualidad y muchas cosas que batallé un poco y que siento que mucha gente de mi edad o más grande o así pudiera estar pasando por lo mismo. y igual puedo ayudar en algo.